Bueno, de todo muchas gracias por la nota, ¿no es cierto?, y por darle difusión a esta especie tan olvidada. En realidad lo que vamos a ver en agroactiva, probablemente sea, esperemos que lleguemos a concretar todas las expectativas que tenemos, la muestra de camélio más grande que se le ha hecho nunca acá en la Argentina. Tenemos una expectativa de cerca de 50 animales en pista, entre llamas y alpacas, con un récord de cabañas inscritas, con un récord de provincias representadas en la exposición. La verdad que, en mi posición como presidente de la Asociación de Pregadores, la verdad que es un orgullo que podamos llegar a armar en agroactiva una muestra como la que está planteada. Esperemos que nos ayuden todos los factores que influyen en esto, como ser los análisis especiales que nos han pedido desde el Senado, y demás, pero creo que si podemos salvar todos los escollos va a ser una muestra, como no se ha visto nunca en la Argentina. ¿Sabes qué? Se viene dando un hecho bastante interesante en los últimos 10 años, digamos, y algunas cabañas que partimos en punta con el tema este del mejoramiento genético, sobre todo de cara al mejoramiento de la realidad de la fibra de estos animales, inclusive la incorporación de la alpaca o la importación de la alpaca que hemos hecho hace 3 años atrás, apunta a eso, ha hecho que se haya disparado como una carrera en este sentido, ¿no es cierto? Algunos sectores de la producción, como aquellos productores de Catamarca o de Jujuy, que no les prestaban demasiada atención a este tema del mejoramiento genético, han empezado ahora a apuntar más hacia eso, a llevar los registros genealógicos que antes no se llevaban, o sea, ha habido como un renacimiento de todo lo que es el tema del mejoramiento de la calidad de la fibra, ¿no? Sí, afortunadamente ha cambiado inclusive hasta la perspectiva con la que la gente mira la actividad, porque antes yo me acuerdo cuando nuestras primeras experiencias en Palermo, si le poníamos un plato volador le llamaba menos la atención, ¿no es cierto? Hoy la gente va más a ver justamente muchos productores que tienen animales y buscan reproductores para mejorar sus cabañas, están yendo productores que se interesan en una actividad alternativa para algunos campos por ahí marginales o pedacitos de campo que no se prestan para las actividades tradicionales, sobre todo en una región netamente agrícola como es la de la agroactiva, ¿no es cierto? O sea, tenemos ya otro público distinto, no por la rareza de la especie, sino realmente porque están buscando una alternativa productiva y la ven como una alternativa productiva al camélido, ¿no? Que además de la expulsión de los animales tenemos algunas cosas bastante interesantes. Cerca de mediodía vamos a tener clínicas sobre producción, manejo de animales, demostraciones de esquila, todo lo que es cómo se hace el manejo sanitario, explicaciones sobre lo que es el manejo de un rodeo de camélidos. Eso vamos a tener todos los días. Y el broche después tenemos el día viernes la jura, y el sábado vamos a tener una exhibición donde se va a hacer una demostración de esquila, vamos a hacer demostraciones de hilado, de tejido, de la fibra de los camélidos, y va a haber un desfile de modelo con prendas confeccionadas con fibra de los animales. En la capa principal, en el auditorio, vamos a tener una charla de un especialista que viene del Uruguay a contarnos cómo en el Uruguay utilizan los camélidos para la protección de los rodeos de ovejas. Un directivo del sur, del sindicato uruguayo de la lana, que viene a contarnos cómo en el Uruguay están usando las llamas para proteger la majada de ovejas. Hay temas bastante interesantes en todo el espectro de lo que es los camélidos.